La muerte soy, yo soy la muerte Imagina a tu cariño, que me quedan ciertamente Pueden vivir sin temor, que te digan eternamente Y digo, yo soy la muerte, yo soy la muerte Señora, yo soy la muerte, yo soy la muerte Pueden vivir sin temor, que te digan eternamente Pueden vivir sin temor, que te digan eternamente Huy a tu cariño, que te digan eternamente